Hola, buenos días. Pues yo aquí en el gimnasio en domingo y estoy tratando de hacer unas tomas con esta proteína que preparo y que probablemente ya en México no va a existir, no lo sé. Está agotada en diversas partes, en Costco y en las tiendas veganas. Entonces, esta es la proteína que yo tomo. Y estoy viendo otras posibilidades como Sun Warrior o Falcon. Falcon tiene más aditamentos, pero tiene stevia y tiene probióticos que son muy buenos para tu flora intestinal. La otra tiene menos, pero también tiene menos azúcar. Entonces voy a evaluar bien las etiquetas. Y ahorita estoy haciendo unas tomas, a ver si les puedo insertar la foto que me tomé para despedirme de esta proteína que muy pronto se me va a acabar y voy a tener que pedir otra. Ya sea que voy a comparar precios en la tienda vegana o en Amazon, que en Amazon ya está, esta no está, está agotada. Pero las otras ya las vi. Yo tengo que ir a comparar precios a la tienda y me sirve porque así me distraigo. Entonces, si puedo les inserto en el foto y como me tomé una para mi Instagram. Hola, excelente domingo. Yo, como siempre, ya saben, terminando de salir del gym porque solamente descanso los sábados. Y es un estilo de vida que me he ido haciendo a través del tiempo. O sea, no es nada nuevo, pero ahorita como que le agarro más amor a las pesas. Y como siempre, el desayuno no puede esperar. Y estoy tratando, y, 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 estoy tratando de darle rotación a todos los equipos que utilizo. No son muchos. Por ejemplo, esta cámara es económica, pero sin embargo me sirve y casi no la uso. Entonces, pues lo que no se usa se atrofia. Así es que vámonos al desayuno y en un ratito nos vemos. Pues vamos conociendo nuevos lugares. Este es un VIPs nuevo, relativamente, pero bien. Las escaleras de madera, muy soleadito. Entonces, creo que no hay mucha gente. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, me vine hasta el fondo. Vean. Vean mis verduritas. Es que me gusta el sol. Entonces, bueno. Son las cerdas. Un poco de huevito, champiñones, café. Si no, que no puedo vivir nada más. Puedo vivir. Luego lo tengo apagado porque no es bueno estar tanto tiempo en el celular. Pero es mucho tiempo de tu vida. Hay que hacer planes. Y hoy quiero grabar mi video que debo de cómo se relacionan las emociones con la forma de comer. Entonces, pero lo grabé anoche, pero no me gustó. Ya llegué muy tarde. Lo grabé tres veces. Y finalmente no me gustó porque este... Ay, soy muy gestura. Estaba cansada. Me puse de malas por unas situaciones. Y también quisiera hacer algunos cambios en cuestiones de ser una persona más positiva y menos negativa. Y hablar siempre de lo bueno. Y aunque pasen cosas no tan gratas, buscarles el lado favorable. Hola, pues empezando la semana. Ya estamos a lunes. No sé por qué siempre me doy hola. Y bueno. Entonces. Un lunes. Y me voy a dar el gusto que después de haberme terminado este. Bueno, el que tengo ahí vacío. Voy a empezar con este. Nuevito. Y el otro súper acabado. Les voy a presentar lo que es un desayuno no vegano. Este es un tamal ricamente frito. Pensé que era el bolillo, pero no. Un tamal ricamente frito. Azucarera. Ya. Pero ahora les voy a enseñar lo que es un desayuno vegano. No puedo revelar la identidad de lo que se lo está comiendo. Y este sí lo es. Este es tofu con calabacitas. Ay, se está ahumando. Calabacitas. O, ¿cómo les llaman? Suquís en otro lado. Con tofu. Y ya. Me arreglan. Bueno, y así quedó. Entonces. Como se me olvidó el aguacate. Lo voy a completar con unas salitas. Unas tortillitas. Son tres. Como una tortilla. Y listo. No son mucho de verduras. Es que si no me voy a caer. Me. Salgo en tenis porque. En zapatillas. Ay, la gente no me deja pasar. En zapatillas este. No hago mis cosas. O sea. Voy a mi. Tienda de productos. Este. Veganos. O vegetarianos. Libres de. Pues de producto animal, ¿no? Trata de comer sanito. Entonces. Vengo aquí por la calle. Muy rápido. Porque pues nada más tengo. Un cierto. Tiempo. Para hacer las cosas. Y me gusta más esta cámara. Porque aquí puedo entrar. Más bien con ella. Puedo entrar a lugares. Que no te permiten. Con una cámara que se ve bastante ostentosa. Ay, aquí están las proteínas. Medio kilito. Ay, este es de chai. Ay, las mermeladas. Pero ahorita no debo de comer azúcar. Bátiles. El pan que yo utilizo. El que tiene menos calorías. El pan que yo utilizo. Entonces les voy a enseñar cómo lavo mis brochas. No sé si en algún video les enseñé que compré esta de Sigma, entonces ahorita les voy a mostrar. Aquí ya lavé ahorita estas tres brochas. Les pongo jabón, pongo jabón de este, salgo, el líquido, y luego aquí la tallo. Entonces, una es para brochas, otra es para sombras, pero bueno, debo de aprovechar ahorita que tengo tiempo y lavarlas porque esto puede traer una infección en los ojos. Entonces ahorita les voy a enseñar. Pues así quedaron lavadas mis brochitas, las puse a sacar en esta toalla y esta bolsita donde pongo mis brochas es de plástico. También se percude bastante, entonces vean, la tallé, tallé cada una de mis brochas. Bien, esta hasta quedó banquita. Entonces ahorita las voy a guardar todas. Por higiene de tu piel es bueno lavar las brochas y yo no considero que se deben de prestar. Y siempre, aunque cambies de color, debes de tener un atomizador. Yo sí lo tengo cuando cambio de color y en una servilleta las limpio. Pero ya después hay que darles una buena lavada a todas y también a la bolsita donde las guardas. En este caso esta de plástico, esta la compré en Walmart. No recuerdo cuándo me costó, pero está súper bien porque es lavable. Pues ya, como siempre, cada domingo ya acabé mi rutina. Y estoy de espanta, me panteó. Hoy no me maquillé, pero es bueno los fines de semana. Este un día no maquillarse para dejar respirar la piel. Aunque a mí me encanta el maquillaje. Porque, aparte para verme lo más presentado posible, me gusta pues porque me gusta. Pero también es bueno, entonces no por eso. Me dejo de hidratar la piel y me pongo mi protector solar. Eso ya lo traigo. Es invisible. Y me preparo para ir a desayunar y al rato tengo que ir a cambiar un regalo de una personita de mi familia. Que lamentablemente pues le regalé de su cumple una playera. Pero bueno, hay que cambiarla. Entonces eso voy a hacer al rato. Y a ver, yo ahora sí les hago unas tomas porque también en esas tiendas como que es difícil. Y a mí me gusta lo difícil porque es posible. Claro que sí. Vean cómo está sonando mi Luismi. Está de moda. Luismi está in de nuevo. Digan lo que digan. Luismi es el rey, es el sol, es un payaso mamón que no lo adora. Ay, esa época. Sí, era yo una chapacuela. Yo soy mucho más chiquita que Luis Miguel. Unos cuantos años, pero... ¿Quién no se enamoraba con esas canciones? O tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas, tú. O tú, o tú, o tú, quien quiera que seas. Ay, creo que ya llegué tarde a desayunar. Así es que voy a dejar de cantar y me voy a apurar. En uno del otro día. Pues hoy me vine al más bonito de todos los Starbucks que conozco de la Ciudad de México. O sea, se te da adopción. El café no cambia. El restaurante está bonito. Pero su alrededor no está así como que... Mucha gente. Pero bueno, la cosa es venirse a tomar un café y a ver si encuentro a mí. Espero que no me encuentre al dandy que se quiso el otro día ser el guapito. Vean a quién sigo. Mira, chica, que yo he aprendido mucho de esta hermosa belleza. De Sasha Piedes. Si recuerdan, en algún video lo mencioné. Yo sigo todos, todos sus videos. Me encanta Sasha. Y gracias a ella y a otras youtubers como Rabana, Vida Vegana, Vegan Booty. Y otras nutriólogas mexicanas. O sea, yo he aprendido bastante. Y también mi profesión tiene mucho que ver. Entonces, por ahí vamos. Tacos, tacos mexicanos. Tacos, ¿ah? Les da miedo que uno se ponga a grabar. Bueno, pues estoy en el centro de la ciudad. Y vengo, trato de venir a hacer mi pedido de pestañas para hacer tutoriales. Porque obviamente con la pestaña se ve pues más bonito el maquillaje. Entonces, estamos aquí en la ciudad. Y estoy grabando con mi celular. Porque como siempre, todo elbido. Y me voy a subir a la banqueta porque me van a atropellar y eso no está bien. También hay que llevar las cosas cívicamente bien. Porque las tiendas aquí, los chavos del centro de la ciudad son muy trabajadores. Entonces, ahorita me voy a desayunar a un restaurante que vimos que se llama La Pastelería Madrid. Espero que no esté muy lejos. De ahí, tengo ganas de ir a Bellas Artes, grabarles y grabarles lo que es el pasillo. Que hay muchos, muchos videos de La Lóndiga, la calle de La Lóndiga o la calle del Carmen, donde venden todos los cosméticos. Porque para tutoriales sí se necesita la pestaña. Abre más la mirada. Y ahorita son como las ocho de la mañana. Las nueve. Las nueve de la mañana y aún se siente el frío. Aquí en México, todos los que se dedican al periódico. Estos ya son del día de ayer. Ahora sí que como diría la canción de Héctor, la voy. Ya eres un periódico de ayer que nadie más ya quiere leer. Pero bueno, aquí la gente se levanta temprano. Y temprano empieza a empacar los periódicos. Desde las cuatro de la mañana para que los voceadores, a las siete que tú pases a comprar a tu kiosco tu revista preferida, tu periódico, con noticia fresca, ya esté. Ese es México, señores. Un país de gente muy, muy trabajadora. Hay de todo. Pero pues como México no hay dos. Vamos a ver. Yo conseguí aquí en el centro, pero en lo más profundo donde venden los cosméticos, mis liguitas que donde las conseguí antes cinco pesitos, cinco pesitos, dos pares. Más bien, un par, un paquete, cinco, dos, diez pesitos. Ahorita me voy a ir a buscar mis pestañas. Hola, ¿cómo están? Yo en otro nuevo vlog, apresurándome para ir por mi café porque ya va a llover y apenas son las seis de la tarde. Agosto, septiembre, meses de lluvias intensas. Y se me antojó en esta tarde así un cafecito muy rico. Y estaba grabando y ya no pude... Más bien, estaba tomando unas fotografías para el Instagram y no grabé el momento en que lo estaba haciendo porque la persona que me ayudó, pues, pidió permiso para salir y tomarme las fotos. No está fácil porque las otras que yo hago en el gimnasio, finalmente esas yo empotro la cámara en algún aparato de ejercicio, en una toalla. O sea, yo me doy mis mañas para poder este... ¡Ay, me choca que me agarro la nariz! Yo me doy mis mañas para poder grabarme. Entonces, como siempre, traigo mi vasito ya reusable. Tengo otro de aluminio, pero ese de verdad quema la boca. Entonces, bueno, voy a perder mi café. Un poco de gente, pero espero que no me agarro la lluvia porque ya no tarda en soltarse el trombón. Y aquí bastante... Bastante larga la cola. Bueno, esa es otra. Entonces, este... Vamos a ver. Pues ya, aquí tomándome un pejecito en este vaso arbusable. Comenzando un nuevo vlog, comenzando la semana. Me encanta el azul, creo que ya se los había dicho. Si no, es la quincuagésima vez que se los digo. Me encanta el azul. Y este va a ser mi postre porque siempre me como una galletita de arroz integral con fresa, pero lo cambio por un café. Así es que hasta que llegue en la noche me voy a cenar mi proteína. No sé si atún o clara de huevo. Ya lo iré pensando. Bueno, amigos, pues ya me despido en este video porque hice las compras en el centro y ya no me despedí. Entonces, pues les muestro. Compré mis pestañas que tanto les había dicho. Estas las compré. Estas son creo que coreanitas, no sé. Estaban muy varas. Entonces, para ir probando, pues no está nada mal. Compré este juego de tres brochas para el cut crease en el ojo. Y este concealer que no lo recomiendo porque de verdad su olor está fatal. También sirve para que selles alguna pinturita. Mis ligas que les mostré. Varas, varas, varas. Y mandé a pedir estos masonryer por Amazon debido a que aquí en México no hay esta medida. Y estos son para mis plenterenos porque a mí me gusta meter toda la comida en vidrio. Es algo mejor, es mucho más limpio y la comida se conserva bastante fresca. Entonces, los dejo y nos vemos en un próximo video. Viene el de Bellas Artes. Espero les guste. Es un poquito más cultural. Y nos vemos donde quiera que se encuentren mañana, tarde o noche. Bye. Gracias por verme. Gracias por ver el video.